Bueno, hoy, como habíamos quedado, vamos a hablar sobre el punto umbral, bajar un poco los micros, porque está muy alto, entonces... ¿Cuánto va a la práctica? Cuatro puntos, como siempre, sí. ¿Cuánto debería hacer? Sí. ¿Y qué productividad? Son diez puntos, productividad o punto umbral. Y lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer ahora uno de punto umbral. Dime. De la parte teórica, digamos que sea... Yo escucho un tema muy mal. ¿Oyesme mal? ¿Y los demás oísme bien? No, no, escúchate muy mal. A ver, voy a subir a un metro. Ahora, ¿oyesme bien? ¿Los demás oísme bien? No, no, yo voy a subir bien. Sube el volumen, mira a ver, mira a ver, Jandro, que igual está el volumen bajo. Entonces, punto umbral. Vamos a, antes de nadar un poquitín de, recordar un poquitín lo que era la teoría, acordaros que hay las funciones de costes, una de ellas en los costes fijos, que son siempre constantes. Ay, perdón. Si me da parte teórica, hay algo así que sea así muy importante. Y es importante. Y es importante. Ah, ahora, ahora, está bien, está bien. Vale, costes fijos, luego teníamos los costes variables medios, que acordaos el coste variable medio era siempre el precio de compra, el coste variable era el precio de compra por las cantidades y luego teníamos el último de todos, que era el coste total, que era la suma de costes fijos más costes variables. Y luego teníamos las funciones de ingresos, que las funciones de ingresos eran menos, que estaba el ingreso medio, que era el precio de venta, y estaba el ingreso total, que era el precio de venta por las cantidades. Vale, entonces, esto eran las funciones, y si nosotros dibujábamos, y aquí costes e ingresos, pues vamos a ir poniendo por colores, la de costes fijos era siempre constante, luego teníamos costes variables, luego estaban los costes totales, y luego estaba la función de ingreso total, que era mayor, de esta manera. Y acordaros que decíamos siempre, vamos a ponerla aquí, que la pendiente del ingreso total era el precio de venta, y que la pendiente del coste total era el precio de compra, y como precio de venta era mayor que el precio de compra, por eso teníamos que la función de ingreso total cortaba por debajo la de coste total, ¿no? Y entonces, teníamos que el punto umbral era este punto que estaba aquí, en el cual ingresos y costes totales eran iguales, ¿no? Entonces, recordar que si, yo decía que para, vamos a ponerlo en rosa, para unidades inferiores, de venta inferiores, Q suís, por ejemplo, menores, que el punto umbral, esta zona de aquí era pérdidas porque el ingreso total, que es esta línea roja, está por debajo del coste total, ¿no? Entonces, como el coste total es mayor, calmamos pasta. Pero estamos en la zona en la que Q sub J son mayores que el punto de equilibrio, o el punto umbral, esta zona de aquí, son todo beneficios y Y donde la empresa está ganando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, antes de nada, vamos a fabricarnos otra hoja. Entonces, una vez que tenemos esto, la función con la que tenemos que trabajar siempre, Y la siguiente. El beneficio Y igual al ingreso total, menos el coste total, ¿no? Esta Y, la función con la que se trabaja siempre, cualquier empresa, cuando quiere determinar los beneficios, ¿no? Como sé que el ingreso total, Y, el precio de venta, por la cantidad, y el coste total, Y, el coste fijo, más el precio de compra, por la cantidad, y ahora, ya, tengo, todo lo que necesito, para determinar, el beneficio, de una empresa. Sería el precio de venta, por la cantidad, menos, los costes fijos, más, el precio de compra, por la cantidad, ¿vale? Entonces, como, ya estamos en un nivel, bastante alto, segundo de bachiller, ya no hay que decir, que es T, menos, que está delante, del paréntesis, cambia, el signo, de todo lo que está dentro, ¿no? Entonces, decíamos, que cuando, el, queríamos calcular, el punto umbral, el beneficio, era igual a cero. Lo que hacía, que el ingreso total, menos el coste total, fuese igual a cero. Por lo que, y es lo mismo, que el precio de venta, por cantidad, menos, costes fijos, más, precio de compra, por cantidad, y habíamos dicho, que, la fórmula, del punto umbral, era siempre, el coste fijo, partido del precio de venta, menos, el precio de compra, ¿vale? Esta es la forma, en la que, podemos calcular, rápidamente, el punto umbral, porque en el fondo, si despejamos, y desarrollamos esto de aquí, pues, nos va a dar, esta solución, o situación, de aquí abajo, ¿no? Entonces, este sería, digamos, que, todo lo que, podemos llamar teoría, o, o, formulación, matemáticas, para determinar un punto umbral, o para determinar lo que una empresa gana, o, lo que pierde, o cuánto tiene que vender, para llegar a una determinada cantidad de beneficios, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, eh, vamos a pasar de hoja para... Me dice, suponemos, una empresa, ir copiando, tiene unos costes fijos, si queréis copiar, si queréis atender, igual me da, eh, estoy grabando el vídeo, sí, sí, voy a subirlo. Tiene unos costes fijos de, por ejemplo, 100.000 euros. El precio de compra de las materias primas, puede ser, pues por ejemplo, vamos a poner 20 euros, y el precio de venta de esas materias primas, de los productos terminados, eh, podemos decir que son 40 euros, ¿no? Para que salga... Entonces, me pregunta, antes de nada, funciones de costes e ingresos. Segunda, punto umbral. Tercera, ¿cuánto debe vender para tener unos beneficios de 1.000 euros? Y D, eh, ¿qué ocurriría si vendiera, pues, 10.000 unidades? Vale. Y luego vamos a hacer, vamos a dejar la E abierta, eh, para vender unidades por debajo del punto umbral, para que veamos que puede ser negativo también. Vale. Entonces, vamos allá. Eh, funciones de costes e ingresos. Empezamos por las de costes. Vale. El coste fijo, ya me lo da, porque me dice que son 100.000 euros. Entonces, el coste fijo está. El coste variable medio, también me lo da, porque, y el precio de compra. Acordaros, coste variable medio, precio de compra. El coste variable, sería 20Q, y el coste total, sería, 100.000, más, 20Q. Vale. Funciones de ingresos. Bueno, pues, ingresos, a este nivel, hay dos, ¿no? Está, el ingreso medio, que y el precio de venta, que son, 40, y está el ingreso total, que son, 40Q. Vale. Entonces, con esto ya tenemos, el apartado A hecho. Vamos a ver el B. Me dicen el B. Sí, yo solo poner eso. Eh, digamos, las categorías, estas que son las funciones. Dime. ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ingreso medio, 40, que y el precio de venta, y luego ingreso total debajo, 40 por Q. 40Q. Vale. Muy bien. Entonces, ahora, el punto umbral. Yo voy haciéndolo más paso a paso, pero vosotros, ya el punto umbral, con la fórmula ya vale, ¿no? Recordar que el punto umbral, y el beneficio igual a cero, con lo que, el ingreso total, que sería 40Q menos 100.000 más 20Q y igual a cero. Entonces, el Q sería 100.000 partido de 40 menos 20, lo que sería igual que 100.000 partido de 20, que sería 10.000 partido de 2, que son 5.000 unidades, ¿no? Si no me equivoqué, 5.000 unidades, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a ir redondeando, lo que nos va pidiendo. Bueno, el apartado C, me dice, eh, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 1.000 euros? Bueno, yo lo que tengo que hacer ya es sustituir el beneficio, en vez de poner cero, ahora tengo que poner 1.000, sería igual a 40Q menos 100.000 más 20Q, ¿vale? ¿el qué, oh? ¿el qué, oh? No, no, 1.000, 1.000, mira, 1.000. Bueno, si pones 10.000 no pasa nada, en vez de poner 1.000 son 10.000, ¿no? Pero bueno. Entonces, despejando, en este caso sería 101.000 partido de 40 menos 20, que sale cuánto, tenéis una calculadora por ahí. 101.000 partido de 20, que serían 5.005, o 5.005, 5.050, vale. 5.050, vale, gracias. Serían, esto serían 5.050 unidades, ¿vale? Sería el apartado C, entonces, como veis, vamos ahora al apartado D. El apartado D, lo que me dice era qué ocurriría, qué ocurriría si vende 10.000 unidades, ¿no? Pues, acordaos, ocurrió que como ganaba 0 si vendía 5.000, daisos cuenta, en este caso, ganará el doble, o sea, ganará el doble, quiere decir, ganará dos veces más de lo que hubiese ganado con una unida, ¿no? Vamos a ver ahora el resultado. Y luego vamos a poner, en vez de ganar 10.000, en vez de vender 10.000, perdón, que venda, por ejemplo, 2.000. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pues nada, aquí, lo que hay que hacer es, el beneficio, igual a, precio de venta, que son 40, por 10.000, menos, 100.000, más 20, por 10.000. Vale. Entonces, estos serían, 400.000, menos, 300.000. Lo que sería, 100.000, euros, de beneficio. Vale. Porque 20, por 10.000, son 200.000, más 100.000, 300.000. Vale. Entonces, este sería, el, apartado, de, Yelé, que os decía, pues, imaginaos que me dice, qué ocurriría, vamos a poner aquí, si vendiera, mil unidades. unidades. Pues aquí, lo que ahora hay es, sustituir, sustituimos, en L, pues, qué pasaría, si vendemos, mil unidades. beneficios, serían igual, a 40, por mil, menos, 100.000, más, 20, por, Y esto serían, eh, 40.000, menos, ciento, 20.000, lo que me daría, una pérdida, de menos, 80.000, euros. Vale. ¿Por qué está bien, el dibujar, la gráfica, siempre, como, yo hago, aquí? Pues, daos cuenta, si, esto que estaba aquí, son, el punto en Blas, 5.000, unidades, cuando me dice, que qué pasa, si vende, 10.000, el 10.000, está siempre, en esta situación, con lo que yo sé, que tengo que estar, en una zona, que hay beneficios. ¿Vale? Ahora mismo, un minutín, para explicar esto. En cambio, si son mil, estaría en esta zona, de pérdidas, con lo que, si hubiera salido positivo, habría metido la pata. Dime. ¿Va a ver qué hacer, las gráficas, en el examen? No, las gráficas, ayuden, las gráficas, ayuden, a que veáis, lo que os acabo de decir yo. el tema, que si, aquí sabemos, que el punto umbral, son, 5.000, y yo te digo, qué pasa, si vendes 10.000, vas a ganar, si te sale negativo, porque te equivoques, con el signo, algo hay mal, y al revés, si te digo, qué pasa, si vende menos, del punto umbral, pues va a haber pérdidas, si te sale, que gana, y que te equivocaste, con el paréntesis, seguramente, vale, entonces, la gráfica está bien, precisamente, porque te ayuda a ver esto, y te ayuda a ver esto, vale, entonces, eso y lo importante, de graficar bien las cosas, y de utilizar, bueno, pues, los gráficos en economía, como en otras muchas, ciencias del saber, importante, comprenderles, y entenderles, precisamente, por esto, más dudas, a ver, venga, recapitulando, vamos a ponerlo, en verde, para saber, la fórmula, y es siempre, el beneficio, igual a ingreso total, menos coste total, y yo sé que el ingreso total, es, el precio de venta, por la cantidad, y que el coste total, son los costes fijos, más, el precio de compra, por la cantidad, vale, entonces, el beneficio, va a ser siempre, precio de venta, por cantidad, menos, costes fijos, más, precio de compra, por cantidad, vale, esta fórmula, ya la que tenemos que, tener dominada, porque ya la que vamos a utilizar, para todos estos ejercicios, no, lo mismo, que si por ejemplo, me dijese, se sabe, que, gana, mil euros, no, y que, eh, el precio de venta, son 50 euros, y que, los costes fijos, son, mil, o, si, mil, y el precio de compra, son, 20, 20, que me pide aquí, pues, cual y, la cantidad, que tienen que vender, para ganar, mil euros, esto que está aquí, y despejar, la q sería, no, pues serían, 2000, partido de, 50, menos 20, que son 30, luego serían, 3, por 6, 666, coma 6, más o menos, esta fórmula, y es la que tenemos que utilizar, siempre, no hay ninguna, eh, cosa rara, ni nada de eso, ¿dudes que tengáis aquí, en el aula, o en casa? Ninguna, vale, entonces, voy a, cerrar el vídeo, y, para, bueno, para subirlo, nada más que, eso, que pueda, ninguna, ¿no? Bueno, pues detenemos, vale.